Quindra, no entiendo. Te juro que lo he mantenido a raya. Me he portado déspota, grosera, pero hay momentos que es tan tierno, intenso, que me dan ganas de mandar todo al diablo y jugarme todo por él. Serías una idiota si lo haces. Quindra, ¿por qué me hablas así? Perdón. Por favor, discúlpame. Perdí el control. Yo te quiero mucho. Me desespera pensar que en un momento de locura vas a mandar todo al diablo para casarte con ese tipo que solo se está aprovechando de tu inocencia y tu buen corazón. Perdóname, perdóname. Quindra, no sé. Sinceramente, no sé qué hacer. Pues utiliza el freno de mano. Controla, frena tus emociones. Ponte divina. Hazle saber que estás feliz porque te casas con el hombre de tus sueños, con Roy Pavia. No le des el gusto a ese cazafortunas de burlarse de ti. Bueno, mejor me voy. Te dejo para que termines de arreglarte. Ven acá. Disfruta tu fiesta. Hermosa. Casarme con Roy. Pero si no, lo amo, ¿no? Lo amo. Un trepador, un ambicioso, un cazafortunas. Eso es, Francisco Guzmán. Abue, tú siempre quieres saberlo todo. Pues sí. Paula es divorciada. Tuvo un novio durante muchos años, pero creo que ya no están juntos. Ya sabes que tiene un nieto que se llama Guillo y dos hijos. Betty y Francisco. Lo que no sabes es que él es mi primer amor. Cotita de miel. ¿Con qué? ¿Esas tenemos? José Ángel lo quiere regresar al trabajo. ¿Pero por qué? Solo dijo que tiene sus razones para no volver y que tan pronto pueda va a entregar el departamento a la señora Victoria y se regresa a su pueblo para empezar de nuevo. No. Gracias. Pues sí, mi gotita de miel. Cuando un hombre no es para una, por más amor que sintamos por él, hay que apechugar. Es que tiene razón, Abue, pero pues es difícil. ¿Cómo le ordenas a tu corazón que ya no sienta? Debe ser Betty. Yo aprovecho para ir a decirle a tu papá que la merienda ya está lista y que sirvo cuando él quiera. Sí. Te quiero. Nunca me imaginé que vendría a saberme. Yo tampoco. No me di cuenta de lo que me importabas hasta que te escuché tan mal cuando te hablé. Por eso decidí venir. El punto es que yo no soy bueno para dar un pésame. Y es algo que prefiero evitar. Si otra chava X hubiera sufrido la misma tragedia que tú, de plano le hubiera sacado al bulto. Es que no sé por qué, pero contigo es diferente. Sentí una enorme necesidad de verte, de estar contigo. No puedo decirte cómo lo siento. Es tan bonito lo que dices. Y este corazón sote que me regalaste también. Gracias, Rolando. Liliana, nada de lo que te pueda decir va a minorar tu pena. Yo no sé lo que es perder una madre, pero quiero que sepas que estoy contigo. Perdóname por la forma en que me comporté la última vez que nos vimos. Dije cualquier sarta de estupideces. A veces se asoma el estúpido que traigo dentro. La verdad, me dolió mucho, pero... No sabes cómo me alegra que le has venido. ¿Quieres pasar? Está mi abuelita y mi papá y ella cocina muy rico. Preparó un caldo tralpeño para la merienda y pues si se te antoja, puedes... Desgraciadamente debo irme. Pero puedo regresar mañana o el día que tú digas. Claro, si quieres volver a verme. Ya, ya, Victoria, por favor, no me insistas. Tú sabes que yo soy una mujer ermitaña y las reuniones formales me incomodan. No me gusta. Está bien, está bien. No te preocupes. Por favor, por favor, discúlpame con Iki. ¿Sí? Sí, sí, lo haré. Entonces, voy a estar en mi recámara. Te ves preciosa. Adriana, espera, espera, espera. ¿Viste a... a Adriana? ¿Te dijo algo? ¿Hablaste con él? ¿Cómo está? Cuéntame. No, no, yo no lo vi. Pero Francisco estuvo con él. Él lo encontró muy deprimido. En unos días piensa desocupar el departamento para irse a Santa Rita con Liliana. Victoria. Victoria, por favor, haz algo para que no se vaya. Quizás se escuche muy egoísta de mi parte, pero... necesito a Liliana junto a mí. Lo necesito. Milagro, Lili. Logré convencer a tu papá que nos acompaña a merendar. Qué bueno, abuelita. Qué bueno. ¿Y ese corazón? Me lo regaló un amigo. Un, un... Un, un... ¿Amigo? ¿Un amigo? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Cómo qué amigo? Pues un amigo. Ya te dije que un amigo. Sí, pero ¿dónde lo conociste? ¿O cómo es que no me habías dicho? Es que... ¿De dónde salió ese amigo? Yo, papá, lo conocí por casualidad. No, pero ¿sus papás quiénes son? ¿Ya te los presentó? ¿Ya te llevó a su casa o algo? ¿Ha estado aquí en esta casa? Papá. ¿Te ha venido a ver aquí a la casa? ¡Pasco! Ay, papá. ¿Por qué dice te quiero? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué vas a decir te quiero ese corazón? Ya te dije. No me estoy casando con él. Eso no importa. Somos amigos. ¿Amigos de qué o por qué? Amigos. ¿Dónde conocí su amigo? En un momento vino a la casa. No. Por favor. Cálmate. ¡Miliana! ¡José Ángel! ¡Díjala! Es natural que reaccionara así. ¿Pero qué es lo que es natural? Suegra. Pues es que la bombardeaste con tantísimas preguntas. Pero no. Pero en el corazón decía te quiero. ¿Por qué le va a decir te quiero un extraño que se supone que ya lo acaba de conocer? ¡Ya! ¡Calmado! ¡Calmado! Siéntate. Lo acaba de conocer. ¿Cómo? Ay. Yo no lo entiendo. Ay. Después de todo lo que... Ya, ya, ya. Cálmate. Usted todavía tiene ganas de hacer bromas. Perder un hijo es el dolor más grande que puede sentir un ser humano. Créeme. Estoy desgarrada por dentro. Pero tengo que aprender a vivir con este dolor. Además, está mi nieta. Y quiero que me vea fuerte. ¡Entera! Si nosotros no le infundimos valor y entereza, ¿quién entonces? Liliana. Es... Es mi solecito desde que nació. Mi único sol. Es mi única razón de vivir. Si no fuera por ella, yo no... Yo no... Yo no podría vivir. Hijo. Liliana no te puede ver deshecho. Ni enojado. Ni molesto. Usted es una mujer muy buena. Es una mujer... Muy valiosa. No te creas, José Alden. Cometí muchos errores. Y los estoy pagando muy caro. No. 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 Es que... Es que... ¿Por qué no vas a verlo? Habla con Arriaga. Búscalo. No, no, Adriana. Ya te dije que no quiero presionarlo. Hay que darle tiempo. Mejor. Búscalo. Buenas noches. Adriana. Por favor, déjanos solos. Con permiso. Nelson. Gracias. ¿Y ahora qué quieres, Nelson? Llevamos más de una semana sin siquiera darnos el saludo. Hoy es una ocasión especial. Vienen nuestros futuros consuegros. Tenemos que representar la falsa de ser un matrimonio feliz. No me importa que los paría. Sepan que nuestra relación terminó. ¿Quieres decir que ya le dijiste a Doris que vives un tórrido idilio con la Arriaga? Que te albortó la hormona a tal grado que hasta un strip tip hiciste para él. Te he dicho mil veces que fue una trampa. Pero ya me da lo mismo. Piensa lo que quieras. Lo único que me importa es que en este sucio juego has involucrado a nuestra hija. ¡Rebasaste los límites, Nelson! Nunca me imaginé que serías capaz de envenenar su mente como intentaste hacerlo. Ella tiene derecho a saber realmente quién es su madre. ¿No eras tú la quien me decía que teníamos que educarla en el respeto, los valores morales y éticos como la justicia, la verdad? La única vez que no le he confesado la verdad fue cuando le hice creer que tú y yo nos habíamos reconciliado. Pero ahora ya sabe cómo están las cosas entre nosotros y que nuestro divorcio es inminente. Ya te dije que no te lo daré, a menos de que lleguemos a un acuerdo económico que compense con creces mi labor de 25 años en Meta Imagen. En este momento no voy a discutir contigo cuestiones económicas. Lo único que te voy a pedir es que pienses antes de hablar con Niki. Ella necesita estabilidad emocional para recuperar su salud. No entiendo, Victoria. ¿Estás pidiendo que continuemos la farsa de que su madre es una santa y que el video que demuestra lo divertido que la pasas con tu amante es producto de una alucinación mía? Mira, te lo voy a decir por última vez y espero que lo entiendas. Ese striptease lo hice para ti. De lo contrario, Arriaga no hubiera reaccionado como lo hizo. Los dos caímos en una trampa. Y además, no sé qué mente tan perversa la elaboró, pero su intención era destrozar mi reputación y que tú reaccionaras como lo estás haciendo. En otro momento, tus palabras me hubieran conmovido. Pero ya sé de tus alcances, Victoria, y he decidido poner límites. Tengo todo el derecho del mundo de acusarte por infiel y te aseguro que no me voy a quedar callado. Nelson. Adelante. Buenas noches. Ya llegaron los papás del joven Roy. Pero sin el joven Roy. Gracias, Polita. Ahora bajamos. Gracias. Con permiso. ¡Guau! ¡Qué puntuales somos todos! ¿Estamos listos para mi gran noche pedido de mano? Justamente le decía a tu mamá lo mucho que me alegra que esta noche te comprometas oficialmente con Roy. Vamos, no podemos hacer esperar a tus futuros suegros. Victoria, por favor. Vamos, Marta.